¡Adiós, adiós, adiós! ¡Ey, salió el Rizagües! ¡Ey, tebu! ¡Ey, salió, salió! ¡Ey, salió, salió! ¡Ya salió, ya salió! ¡Ay, marica! ¡Los capos ya están! ¡Venga, no, no! ¡Acá estamos! ¡Queron que va a salir más agua! ¡Los capos ya están! Uy, no, herman... ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Papi! ¡Hácelo al cinto! ¡Los capos ya están! 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 ¡Es el novio que nos va a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!